Ruega por ella La Loba Ruega por ella Rosa Salvaje Ruega por ella Capadocia Ruega por ella La Zaparicio Ruega por ella Sin tetas no hay paraíso Si es cierto muchachas Ustedes que son jotas y pasivas deberían ya considerar Ser vestidas preciosas Van a envejecer, se van a quedar calvas Y van a necesitar pelucas Preciosa, más tú Las poquianchis Las poquianchis Ruega por ella Mujeres con cecina Ruega por ella Taco de suadero Ruega por ella Taco de canasta Ruega por ella La devastación de la López en éxtasis Ruega Pambazo de papa con chorizo Ruega por ella Cuna de lobos Ruega por ella Rosa Salvaje Ruega por ella Mariala del barrio Mariala del barrio Ruega por ella Marimar Ruega por ella La ayuda de Tazajo Que rica es Raulito de Guadalajara Ruega por esta La golfa de la Yusef La golfa de la Yusef Ruega por ella Por cierto Ahorita va a venir caramelo ¿Va a venir caramelo? Va a venir caramelo en un santiamén No, no Camaroncito jarocho Ruega por ella En el nombre de Prada De Armani Y de Dolce & Gabbana Saks Fifth Avenue Si Señoras y señores El comunicado precioso El comunicado aquí está Ya sabes Aquí tienes a tu secretaria Ya sabes Allí está Radio.com.mx O www.innewspaper.mx Pues ahí está Señoras y señores Escuché las golondrinas Al marchar Lo que más me da coraje Es que esas no son las golondrinas No El último programa No, la neta Eso con el María Chivarga De Carita A mi rey La neta Pues si no sabes Pregunta La neta Pero bueno En fin Su esfuerzo hizo La neta Pero bueno Gracias A nivel personal Señoras y señores Quiero agradecerles muchísimo Estos años Verdad De haber compartido Exactamente Tantas risas Tantas momentos divertidos La neta Muchos clientes Que me llevé de aquí Que ya están de fijo La neta Quiero decirles muchachos Que Para mi fue un honor Verdad Haber recibido Tantas muestras De afecto De su parte Había momentos En los que La verdad Costaba mucho trabajo Hacer un programa De este tipo Porque no es fácil Hacerse La que está Una de buenas Cuando a veces Una viene devastada Con problemas Cuando a veces Cuando a veces Una está Pues bastante Compungida Por decirlo menos Y bueno Finalmente Este espacio Se hizo Con el único objetivo De hacerles pasar Un buen momento En este Asistimos a una época Bastante difícil Mi querida Hermosa Preciosa ¿Verdad? Y Creo que La gente Necesita reír Por supuesto Todos necesitamos reír De decirlo Claro que sí La risa es el mejor alimento Es la medicina Más infalible Por supuesto Y no quiero sonar Reader style Porque ya se sé leer Y bueno Pues No sé Ojalá que les haya gustado Lo hicimos con muchísimo cariño De verdad Aquí no había Ningún afán De De querer ser Las número uno Eso nunca Nos importó Por eso Llegamos a tener Algunas diferencias Con Algunas personas ¿Verdad? Este Que ya no están con nosotros Pero No nos importaba Si nos escuchaba uno Nos escuchaban Mil o un millón Como afortunadamente Nos escuchaban Nos escuchaban Durante todo este tiempo Órale Pues Muchachas Ya se están cambiando Los correos Estas gotas Si ya No Si ya se les hacía tarde La mierda Ya más entró Se en confianza Exactamente Ya sin voz Ay No Mejor me la quedo Estoy muy culero No Pues gracias Nos vemos En algún momento De todos modos Nos hemos de ver En el infierno Claro que si Un gran honor Charly Estar contigo Aquí Compartiendo Tantas y tantas cosas La verdad Muchísimas gracias Algo maravilloso Gracias a todos ustedes Que Fueron protagonistas Absolutamente De este espacio Con sus comentarios Sus Buenas puntadas Sus perreadas Sus Sí Sus críticas Por supuesto Siempre fueron Bienvenidas Nunca las pelamos Pero de todos Muchísimas gracias A todos A la gente Que estuvo Con nosotros A los controles Gente valiosísima Porque además Has de saber Que cuando estábamos Este La Fajer y yo Bueno Nos regañaban Porque no dábamos Una en los controles Pero bueno Y que se daban El lujo De no poner comerciales Nos dábamos El lujo De no poner comerciales Y además de cuando poníamos Los comerciales Nos dábamos el lujo De dejar los micrófonos abiertos Era maravilloso Pero bueno Ya sabes Nunca falta Hitler Y ya las cosas Se tuvieron que hacer De manera más esquemática Y pues bueno También muchísimas gracias A la producción general De la estación A Luis Guizar Y a Juan Manuel Farías Por habernos Por haber confiado En este proyecto Claro que sí No le quedaba de otra Creo que nunca Tuve con qué rellenar De estas dos horas Pero bueno Pues muchísimas gracias Damas y caballeros Esto fue La Chancla Y muchísimas gracias Por Jotas y Jotos Muchas gracias Por permitirnos Jotear con ustedes Esto fue La Chancla Se acabó Muchísimas gracias La Chancla La Chancla La Chancla La Chancla La Chancla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!